Un comunicador que se filtró un audio escándalo, primero unas fotos de él entrando a un hotel de paso con una mujer que no era su esposa, después un audio donde se notaba que mi Ferriz de Con era más caliente que un boiler y que lo de él, lo de él, lo de él, más que trabajar era exclavation. Bueno, que consumía harta, harta pastilluca azul, que esa imagen. Porque lo dice, que es lo único, que es lo que más te gusta hacer conmigo, tarará. Sí, bueno, y entonces él, este, que cuando se despidió del grupo imagen para el cual trabajaba, dijo que se iba a dedicar a la política y el viernes se subió esto a la red, véanlo. Amigos de todo México, hoy comparezco ante ustedes después de un tiempo de silencio. No piensen, por favor, que esto ha sido producto de la cobardía o del egoísmo. He tenido que pasar por la pena más grande de mi vida. Y hoy me expongo ante ustedes. Tuve una relación inconveniente fuera del matrimonio que me llegó a abrir las puertas del infierno. Hoy, que lo veo todo, lo entiendo así. Quiero decir con profunda pena que a quien más dañé es quien más me ama. Mi esposa adore. Cuento con ella, con su enorme valor, con su integridad, con su ternura. Cuento con todo lo que ha sido para mí, que es el motivo y el motor de mi vida. Tengo un daño moral que reparar y asumo ante todos ustedes mi responsabilidad. Pero fundamentalmente tengo que expiar este proceso con mi esposa. Quiero decir que llevo mi cruz y que este profundo dolor lo he de lavar constantemente a través del tesón que ella me regala, mi esposa adore, con toda la enorme paz que me representa el haber salido del infierno para llegar a su cielo. Estoy aquí y estoy aquí con la idea de comunicar y de compartir experiencias. Y en esto mismo quiero decirles que en un país como el nuestro, de machos, en donde este tipo de relaciones extramaritales son lo común, les pido por favor que no lo hagan. El matrimonio es un sacramento. No es una fiesta ni un acto social. Es un compromiso con tu alma, con el alma con la que te unes y con Dios. Y eso no se puede ni se debe de tomar a la ligera. Por el contrario, es el compromiso más grande de la vida. Perricecón, no te creo en nada. El infierno fue tu esposa y el otro fue el cuchiplanche, Perricecón. ¿Qué es una relación impropia? Yo he tenido muchas impropias y le he pasado bomba a Perricecón. Pilar Bolívar, cuéntanos. Bueno, antes que nada, ¿con qué cara puedes dar un consejo después de lo que acaba de hacer el señor? Y también que nos interesaba esta gran disculpa de 20 minutos, que la verdad me vale quesadillón. Pepino, pepino. Quesadillón. Este y Lucerito, que son las caras principales del Teletón, que se la viven diciendo, qué bonita familia, gracias a la unión de esta familia, este niño ha podido salir adelante, porque la familia es lo mejor y Lucerito, está linda. Y son verdaderamente una banda de hipócritas, una es una asesina de animales y este es un güey infiel y son las caras piadosas del Teletón. Pero deja infiel, caliente, Pilar, muy caliente. Ahora, a mí me vale que eso, que hagan lo que sea. Es la hipocresía, ¿verdad? Es la hipocresía. Y una vez a mí me dijeron, cuando estaba yo en Televisa, queremos que estés en el Teletón, y luego me desinvitaron, y yo pregunté, ¿por qué no? Que porque mi perfil no era adecuado al Teletón, y yo agradecí, agradecí, si estos son los perfiles del Teletón, qué bueno, qué bueno que no soy así. Pero lo genial es que te has puesto a pensar, y la mujer esta que anduvo con él, ¿cómo quedó? Él ya... Mari Carmen Tobar. Él ya se salvó, ¿no? Dando consejos a los jóvenes cuando la fidelidad o la infidelidad tiene que estar en otros asuntos mucho más profundos. Cuando no era el momento, era el momento de hacer otra cosa, y la falsedad con la que empieza, y el ritmo que va agarrando para poder articular las palabras, es ridículo. Luego tiene un tono inquisitivo, o sea, sí, te fijas, porque yo creo que deben... Eso sí le sale mejor. Inquisitivo, ante el error, o sea, la culpa busca la pena y el agravio la venganza. ¿Qué? Repite eso, ¿qué? La culpa busca la pena y el agravio la venganza. Ahora, si no hubiera salido a la luz pública sus infidelidades, pregunto yo, ¿hubiera sacado el video? No, deja eso, nunca hubiera conocido el infierno de la infidelidad, ni el cielo de su matrimonio. Es el escarnio público, el escarnio público, es lo que este señor sintió como infierno, no el haber sido infiel. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, y no son juicios morales, a diferencia de lo que él dice y hace, aquí son juicios de profesionales. Una última cosa, se quiere dedicar a la política, vas muy bien, coherente, 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 mi Pedrito. Es como el otro que rozó con el dedo para quitarle una pelusa a las nalgas de la... Ah, sí. Yo nada más le quité la pelusa. Y los que nalguearon a la pobre mujer en Brasil, ¿no? ¿Verdad? ¿Son esos? No, no, estos son los de... que estaban en un hotel todos juntos hicieron el video. Ah, no, los del pan, los del pan. Hay buenos políticos como hay malos políticos, hay buenos sacerdotes, malos sacerdotes, buenos comunicadores, malos comunicadores, etc. Hipócrita. Esto es una hipocresía. Esto es una hipocresía. Es más, ¿y a mí qué? Bueno, enseguida, Alexander McQueen, ¿se acuerdan de este gran diseñador que se suicidó?